Decidí tratarme la frase, yo soy pegada. Es lo mismo que si lo les dejo pelear, si lo les dejo pelear. Entonces esa frase, decidí tratarme la decidí usarla para mí más que, al principio no quería mostrarla porque es algo muy personal para mí, pero es precisamente lo que quiero comentar. ¿Qué es lo que ves? Eso es lo que hay, eso es lo que soy, o sea, yo soy, no, no, yo soy lo que soy, yo soy lo que ves. No vas a encontrarte otra, a lo mejor te encuentras un lado de mí que todavía no conoces, pero lo vas a conocer, pero no tengo una careta. Por eso quedaste entonces especial en este podcast. Porque yo con los invitados anteriores lo que siempre hemos intentado hacer es eso, es muy fuerte.